Noticias del Táchira. Bueno, satisfecho. Primero cumpliendo la orden del presidente obrero Nicolás Maduro. Hoy, 15 de noviembre, la inauguración, el encendido de la Navidad, que nos corresponde a la gobernación del Estado Táchira. Obviamente, el cariño y el apoyo de nuestro querido gobernador, Bielma Mora. Comprometido, estamos en espera de su visita, para dejar formalmente inaugurada la Navidad en la sede del Poder Ejecutivo del Estado Táchira. Satisfecho, con una misa de acción de gracias que vamos a brindar ecuménica. Igual, una exposición de productos navideños, lencería. Tenemos gente vendiendo a yaquita, gente de la comunidad. Trabajadores, familiares de trabajadores vendiendo pastelitos, mazatos. Iniciamos la Navidad con una fiesta, con una fiesta de alegría. Tenemos grupos de gaitas, tenemos barrando. Todo esto va a ser hasta el día viernes. Mientras realizamos las labores cotidianas de nuestra actividad administrativa, tendremos la fiesta. Fiesta de la Navidad, aquí, repito, en la sede del Palacio del Poder Ejecutivo. Importante, sumado a esta actividad, con un esfuerzo bello, dedicación, cariño y compromiso de la Secretaría General de Gobierno, la Dirección de Finanzas, talento humano, despacho del gobernador y obrero, toda esa gente hermosa, comprometida. Hoy vamos a dejar formalmente inaugurado el consultorio médico popular de la gobernación del Estado Táchira. Un sueño que surgió hace 15 días, con una visita de enlace de la Comisión Cubana, con unas inquietudes. Nos dijeron, bueno, necesitamos un espacio. ¿Sirve la gobernación? La Secretaría de Gobierno. Sirve, sirve. Tomamos la idea, la hicimos nuestra, gracias al apoyo a Corporación de Salud, a mi doctor Freddy Prato, a todo su equipo, quienes vamos a trabajar unidos. ¿Para qué? Para brindarle atención médica, primaria, preventiva, a los trabajadores de la gobernación, a todos nuestros vecinos, auditoría interna, a la Procuraduría del Estado Táchira, al Consejo Legislativo del Estado Táchira, y también, que me parece quizás lo más importante, a todos los ciudadanos que viven alrededor de la sede administrativa de estos organismos que he mencionado. Llevarle atención a la comunidad. Recuerda que estamos en una zona ubicada, una zona, vamos a decir, muy especial. La administración pública inmersa en una comunidad con necesidades, y esta es la misión, brindarle a esa gente su consulta pediátrica, oftalmológica, bueno, todos los detalles médicos. El consultorio está ya en la tarea de iniciar, solo esperando la inauguración formal por parte del ciudadano gobernador, Bielma Mora, y todo el tren ejecutivo, y toda la gente hermosa que ha apoyado en esta idea linda, que nos deja la misión cubana, el compromiso de Fidel Castro con el comandante eterno Hugo Chávez, eternos agradecidos por esta misión, y que hoy la tenemos tan cerca de nosotros. Me siento como si estuviésemos así, muy cerquita de Cuba, de Fidel, es un compromiso hermoso, esto es revolución, darle a la gente lo que realmente necesita.